Música Hola muy buenas, soy Naida, bienvenidos a mi canal Bueno, estamos en una nueva serie Esta serie se va a centrar en el SMAIS 1 Y en fin, vamos a ver La personaje se llama, bueno, el apellido es Aparicio Vivimos solas en un lugar encantado y de carácter histórico Aquí está nuestro personaje Y bueno, vamos a ver qué tal se lleva su vida aquí en SMAIS 1 Así que vamos a ello, un momentito Bueno, ya estamos aquí Estamos utilizando por ahora las cosas del juego Vamos a ver, esta es su pisito, su pisito ideal Para ella, muy cuco La verdad que me gustó cuando lo vi este... ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está? Que yo quiero dejar una nota ¿Dónde está lo de dejar notas? Aquí, dejar nota afirmativa Venga, que ya que hemos venido a nuestra vida Venga Vamos, deja la nota Bueno, se llama Estela Aparicio Ella es, a ver si se pone Ella es una urbanita nativa, turista Presentarse a alguien nuevo en tres barrios distintos Vale, esto lo haremos Porque vamos a ir descubriendo la expansión y todo Y dar una llave a una amistad Eso lo veremos Vamos a ver Estela Es romántica Es friki Es vegetariana Y es lugareña Yo creo que vegetariana Ese no lo he hecho nunca Y tenía La verdad es que tenía unas ganas tremendas De ponerle ese rasgo Y friki Porque nunca, nunca Le he puesto a mis sims eso ¿Cómo vas, muchacha? Bueno, lo primero que vamos a hacer Vamos a utilizar Las cosas de esta unidad De este pack Vamos a buscar un empleo La he vestido con ropa del pack A ver ¿Qué es? Crítica Este es nuevo Todo el mundo tiene una opinión Pero no a todo el mundo le pagan por ello Eso es verdad La profesión de crítico Es para aquellos que piensan Que su opinión vale más que la de los otros Sea sobre comida o arte Los críticos siempre tienen algo que decir al respecto Y los demás siempre escuchan Vale, ramas, profesiones Crítica de arte Y crítica Crítica gastronómica Es que ya Carol Si recordáis la La anterior serie Ella era gastronómica Y de arte Es que para eso Tenemos el reto de los bebés Ay, qué lástima De política Únete A la vida Al servicio de los demás Tus actividades Irán de De protestar contra injusticias A reunir donativos Para buenas causas Vale, esta me interesa más O incluso Recibir algún que otro soborno O eso ya no Por aquello de que El fin justifica los medios La política siempre es apasionante Rama de profesiones Política Y organizadora benéfica No sé, no sé Ay, mira, aquí hay otro No la había visto Mira, esa no me gusta Me gusta cómo van vestidas Vamos a ver ¿Qué se lleva? ¿Cuál es la mejor comida de la ciudad? ¿Quién es la celebridad más importante? Vale, esta me gusta un poquito más Inicia en la profesión de gestor de redes sociales Para ser la persona que contesta A esas preguntas para sus seguidores Escribe en tu blog Y registra tus visitas en lugares Y establecimientos públicos Para tener a tus seguidores enganchados Ramas profesionales Personalidad de internet O relaciones públicas Ay, llama Mario ¿Por qué va a ser de organizadora benéfica? Pero es que esa también me gusta mucho A ver, vamos a ver Yo estoy empezando en YouTube Ya lo veis Venga, va Voy a hacer gestora de redes sociales Porque vamos a hacer relaciones públicas O personalidad de internet Bueno, eso ya se verá Pero vamos a hacerlo Porque yo estoy haciendo este canal Y en honor En honor vamos a hacerlo Venga, vamos Bueno, ya tenemos nuestro trabajo En comparación a la profesión de gestora de redes sociales Mira una paloma A ver Tarea la verdad Crea un perfil en redes sociales Vale Empieza el lunes Crea perfil en redes sociales Vale, yo tengo ordenador Creo que no No tengo ordenador Bueno, pues entonces vamos a comprarlo Vamos a utilizar este A ver en qué colores está En rojo Venga Bueno, pues ya tenemos todo Déjate eso Vente al ordenador He dicho Abrir ¿No? Redes Crear perfil Venga, vamos Espérate que te vea yo Vale Estela se ha creado un nuevo perfil en redes sociales En el mundo virtual Nadie llega a ningún sitio Si no tienes presencia online Utiliza tu perfil en las redes sociales Para ganar seguidores Amplia tus contactos Y convertirte en toda una fuerza del ciberespacio Vale ¿Qué tengo que hacer? Hola Siempre son Ah Vale Los vecinos Vale Déjate Vamos a atender a los vecinos No sé quiénes son Ah, vale Pues Presentación amistosa Y Presentación No Saludar a una nueva vecina Mira, aquí hay otra Pero no me han traído No me han traído Nunca Lo que me traen siempre Cosa esa Mira, aquí hay otro Ah, vale Este Pero se lo está comiendo él Se lo está comiendo Ha sido un placer Poder charlar ¿Ya te vas? Bueno, tú cómetelo Tú no pasa nada ¿Qué era? Ah, eres un burrito O sea que nadie me lo ha traído Por primera vez Nadie Bueno No está mal Vamos a ver Os conozco Sí Venga Gracias por venir Vamos a llevarnos Un poco bien Gracias por venir A todos A todos Venga Tú también ¿No quieres salir? Sí Gracias por venir Ah, sí que lo tiene Y gracias por venir Vale Vale Bueno chicos y chicas Lo vamos a ir dejando por aquí Suscribiros si no lo estáis al canal Y darle like Si queréis Para no perder el video El mar de este De nuestra vida En Sai Maizuno Yo subo Un día sí Y un día no Que lo he dicho Y En fin Me despido de todos vosotros Así que Chao Chao Chao